¡Buenos días, tardes y noches! Y bienvenidos a una nueva versión y nuevo video de SCP Esta es la versión 1.0.4 Y es como un parche de lo que es este juego ya en su versión normal y gratuito Vamos a ponerle DELTA Y nos vamos a saltar la secuencia No se porque tengo un pequeño lag en el mouse Espero que hayan disfrutado el especial que hicimos con el chino número 2 No es que el número 2 sea el chino, sino que el segundo especial Y como un dato anexo, estoy jugando a las 3.33 de la madrugada ¡Qué bonito! Justo la hora donde salen todos los cucos ¡Genial! ¡Bacán! Estoy super motivado Ando con un poco de carraspera No sé, de repente me aporto a ser No sé si me refrio, estoy como medio extraño Ustedes saben que soy una persona sana, no me refrio mucho A ver, vamos a ver qué anda Con esto Con este nuevo SCP Esta versión que supone que es menos buggeada como lo escucharon en el especial Bueno, ahora estábamos durmiendo como me dijeron Y... Tengo el mouse más sensible Creo que esta soy clase D Y ahí está mi código Y creo que abrieron la puerta La verdad que está muy sensible el mouse No puedo hacer nada No puedo grabar en esta locación Viste, ando como con tos ¡Aló! 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 ¡Ábrete! ¡Ábrete! Puerta Vamos a esperar, no hace falta que vengan a buscar Así que no me equivoco Ya, a mí me dijeron que habían cambiado varias cosas Esperemos que así sea ¿Por qué se mueran tanto estos weas? Tienen que buscar weas bajo la cama Estos weas como en Metal Gear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, they've got some work for you Do me a favor And step out of your cell Ay... Tienes trío Oh, and by the way We're authorized to kill any disobedient test subjects So... Don't try anything stupid Me dijeron que... Tenían las órdenes que si es que hacian alguna wea rara Me pueden disparar Person... Report 2 Game of the Game Immediately Ya la animación Los soldados cambiaron como dijo el chino Y ahora me están llevando para otros lados Bebí esta wea totalmente distinta wea La que veo Quizá ustedes la vean más brillante de lo normal Porque yo a este video le pongo brillo Ya que Youtube me baja la... El... El... El brillo de los videos Y aparte... El renderizado también baja el brillo No se... No se ve nada Si sigo todas las instrucciones Probablemente... Me encuentre bien Eso es lo que me dijo el tiro Eso es lo que me dijo el tiro Todos los clases de D por favor entren Por favor aproach SCP 173 por test Uh... There seems to be a problem with the door control system The door isn't responding to any of our tips to close at this So... Please maintain direct eye contact with SCP 173 And... Zoom jemiously standing Hello bothered I'm gonna alert He said That's a sudden He said Good He said To the fall Y vamos a seguir Yo creo que estaba lo suficientemente lejos del mono ocupado que me matara Pero bueno, así son las cosas Puta guen, a esta hora me dio todo el hachaque como de todo su guen Quizás porque estoy hablando harto No he hablado mucho en todo el día, por lo mismo Vamos a hacer un poquito propóleo Ya Demole Se supone que ya sobrevivimos El mono se fue por los ventiladores Y luego Ah, en el especial yo dije Una pregunta De que si alguien sabía ¡Cochit madre! ¿Por qué dejaron al...? No pasaba antes, no sé. Me siento súper inseguro acá. Oye, de verdad, de verdad que es súper extraño, me siento como que realmente no he dormido un juego. Aunque está más iluminado, creo, ¿no? No sé. Pero siento muy extraño el juego. Ah, bien. Se viene el cuarto rojo. ¿Alguna batería? Tengo una batería más que suficiente. Oh, no hay cuarto rojo. Esto es bueno, creo. Por mí, por lo menos. Conche tu madre, hijos de puta, güey. Sonidos de mierda. Ay, ay. Conche tu madre. ¿Por qué apareció ese mono ahí de la nada? Oh, que... Supongo que esta hueá es un bug bug o no, ¿no? Ah, no entiendo nada. ¿Por qué? Se supone que el parche era para sacarle algunos bug bug. Oh, mierda. Conche tu madre. Conche tu madre. Oh, mierda. Arranco, güey. Esta weá, en el Oculus, sería asquerosamente genial, weán. Te cagaría y decir, pero viviría ahí con caca en el poto, weán. Te cagó. Todos los días con caca en la raja esa, todos los días. Un saludo a los regalones que siempre ven estos, y gracias por darle el me gusta y compartir todas las cuestiones. A ver. Eso huele a ver como un ómnibus, ¿sí? Suerte. Porque ahí creo que llegamos a los cocodrilos, ¿no? Ya, vamos a bajar a los cocodrilos y si no pasa nada, lo devolvemos. En el especial subimos hasta los secretos más íntimos de los cocodrilos, así que... Excelente, subió. Ya. Mira, yo estaba... Lo había cerrado acá. Yo había bajado acá, bajé como tres veces y la hueá está bugeada y cada vez que bajo, se cierra el juego, así que no voy a poder bajar por ahí. Ok, este es un lugar seguro. Pero no tengo ni cagándola. Dicen, dicen, dicen que si cruza esa puerta se pone más difícil el juego, pero esa hueá es como obvio porque está ahí en un lugar más cerca de las puertas. Ah, ahí ve, pero... No entienden nada. Hay que caer la hueá, ¿no? Por acá no he entrado. Oye, sé que ando como tenso, ando muy tenso. Me gustaría jugar un juego de terror, pero no he bugeado, ¿no? Lamentablemente tengo que jugar. O sea, como más largo, como con historia. O sea, si ustedes no podrían aconsejar y orientar a estas cosas. Oh, vi el mono, ¿no? Nada pasa. Nada sucede, ¿qué sucede? Nada, vamos por acá. Estoy seguro que esto lo vi antes. Ok. Estoy dando vueltas. Espérate. ¡Escuche tu madre! Oh, me hizo saltarla, weá. Mono de mierda. Vamos a ponerlo a... Pero yo gacho esa huella, miren, si me ponen la cara del 106 en el hocico. Oh, que gonky. ¿Por qué estaba ese mono ahí, weá? No debería haber estado ahí. Dicen, no, me culé justo con este ñigo, weá. ¿Por qué tú estás acá? Ok, me maté. Pero me maté nada. Suelo. Ay, Dios mío. Sí. Acabo de irme por el mismo camino. Es un loop. Ahí está. Creo que habrá salido el... Ah, ahí está el conchito madre. Ah, pero eso es bueno. Conchito madre. Sí. No estaba, pu-gu-guer. Estaba ocupado en... Conchito madre. En otro lado. No. Spin, spin, spin Ya después de esto Bueno, hay un retorno Conchitumadre, hijo de segura No Porque hay una cámara de seguridad viendo el atabuz Bueno, ahí ¿Para qué se hace esa maldad? Mira, sola la cámara se va para el lado De harto rato pasan cosas malas ¿Qué hueá pasó? Ah, mon Joder, mal Nothing happens Nothing really happens to me Any way to win Blow Grabamos Y seguimos Curriéndola Ay, ay, ay Me huele a cosas malas Oye, mon Si llega un momento en el cual ya Deja ahí de custom Viste el juego Y como que empecé a sufrir Bueno Ahí está Seguido del mal No está el mono Ah, está en el otro lado Sería súper divertido Súper divertido Súper divertido No, necesitamos uno de nivel 3 Para sacar a este Que es Euclid No es Kitter Aunque Es Euclid Según el chino Porque Se sabe qué hace Y cómo funciona Entonces se puede No se puede saltar Y siento que ya estaba acá Antes ¿Cómo pueden pasar esas cosas? Si Si no estaba ahí Pum ¿Qué chucha estaba así? ¿Alguien tiene una respuesta? Ah, eso Ay, bueno Ah, no Ay, no Ajaja Como nivel 4 Necesito Creo Para hacer eso O nivel 3 Minimo Ya Estoy en el lugar Donde todo se buckea Ya Acá Me voy a buckear Oh, no te bugees Juego Van a saber Si me bugeó o no El tiro Se bugeó Sí Se bugeó Así que vamos a seguir Sin eso Pero acá no pasa nada ¿Cierto? No No pasa nada No pasa nada Y no sé si estaba acá Mi mapa mental Se fue a la mierda Y creo que Me estoy regresando Conch Tu madre Hijos de la Maraca Oh, bueno La verdad Es que como estoy de noche Tengo todo apagado Que pasa en esa juega Y está todo en silencio No hay ningún ruido de calle Nada Te hace Re cagar Y aparte Estoy con el audífono Y todo el cuento Nothing happens Nothing happens Mientras no se bugeó Ya estoy bien Mientras no aparezco Un mono de la nada Y me corto el cubo Estoy dando vueltas En círculo Ok Como ya sé Que estoy dando vueltas En círculo Pero tengo El navigator 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 Tú sabes Que hay una por acá ¿Por qué no le dibuja? ¿No? Puta que está cansado Navigator Cuéntame tus secretos Navigator Navigator Mr. Navigator Ah No se puede desconectar Al lado Madre Se supone que Más allá no hay nada Concha Tu madre No se puede desconectar Esto puede Realmente Logren asustar Todo Y lo disfrutan Hijo Que puta Grabó Mr. Navigator Me va a decir No, no me dice Donde ir Pero Encontramos otro Lugar Tranquilos Eso significa Que La máquina Debe estar Cerca Ojo Pero Pero Que Wea Más conveniente Que Wea Más conveniente Me acuerdo Cuando el chino Dice Que Cuando Danza Mucho Se le chupa No me pregunten Por qué Me acuerdo Eso Entonces Como ustedes Saben Nada Piquero Cuéntame Estos Secretos Super Efectivo ¿No? Super Fine Super Fine Era Fine Lo que sé Es que Si tú Te metís Si te lográs Meter Al otro Lado Ok Como Super Bustead Esta Wea Ya no Necesita Batería Y Te Directa A los SCP Oh Ve Pero ¿Qué pasa Si metís La Máscara Bueno Vamos 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 A grabar Para que No Se Se Perder La Tengo Que Apurarme Porque Si no Sale 109 O 104 O 103 El Viejo O El viejo La Máscara De Es Vamos A probar Al tiro Grabar Y probar Con Very Fine Si es que Me sale La Mastercard De Una La Mastercard De Una La Omnicard De Una Escuela Hay un Porcentaje Si no Si no Si me sale Maestro Que Omnicard De Una Con Che Tu Madre Omnicard Con Che Tu Madre Señoras Y Señores Prepárense Para Avanzar En El SCP Como Nunca Antes Habíamos Pensado Hacerlo Hijos De La Maraca No Les digo A ustedes Les digo A los Weones Que hicieron Este Juego Culeado Cuando Hicieron Sonido De Mierda Que Me Dejan Re Locos Son Como Las Cuatro De La Mañana Ay Pero Que Interesante Esto Omnicard Conche Tu Madre Hijos De La Voy a Cerrar Acá Por Si acaso Tengo Ni pico Idea Cual El 714 Pero Lo vamos A ver Dentro Pronto This The Ring The Ring Mas Conche Tu Madre Hijos De La Maraca Destroyer Ya Este Anillo Me Va A Servir Mucho No Me Lo ponga Ah Al Tiro Pueblo No 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 Mientas Por Favor No Mientas Ya Ahora No Tengo Puta Idea Que Cuales Son Es Dos Espera El 1025 No Era La Máscara No 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 Libre La Enfermedad Es Y Si Lo leo Sería Reloco No Vale La Pena Pero Pero Que Tienen Que Hacer Estas Cosas Marbas La Llave Shino Y La Concha De Su Madre Necesito Esto Si Tengo Esto O 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 La Risa Cuando Dijeron En Comentario De Que Eres Como Si Bardock Y Dross Hayan Funcionado No Se Como Deja Ver Si Es Que Es La Que Yo Creo Que Es Porque Si Que Esta Llave No No Es Pero Bueno Ya Mira En Honor Al Experimento Científico Vamos A Abrir Este Esta Cosa Pero No No Si Crear O No Porque Todo Esto Es Tón Difícil No Encima El Navidito El Culeo Me Miente No Me Miente La We Vamos A Y Agarrarla Ya Así que Pico En El Ojo Con Che Madre Y Vamos A Leer La En Ciclo Apendicitis Conche Tu Madre Op Op Y Era camino Doblado Porque No salió Apendicitis Asma Asma De ataque Asma Tengo Asma Y Más Asma Más Asma Arta Asma Más Asma Conchito Madre Tengo Asma Puede Tengo Asma No 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 Voy A Caminar Oro 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 De puta Que Tengo Asma Oro No Y Dale Con Asma Ya Tengo Mucho Asma Progeria Oro A ver Como Mil SSP Nuevos Que Viega Un Anillo No 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 Ring Es Una Clase Safe Dice Que To Restore To High Security Logged Accessible Level O Social Personal Ya No Vivo Has Been Showed To Able To Expand Conf Como por ejemplo, exhaustive, compulsión, menudo, physical and mental, exhaustive, slow reactions. Ya, ay, que bonito, ustedes saben que significa eso, que voy a leer la web de nuevo, voy a leer mi mamá, me va a salir mi mejor amigo de toda la vida, el bicho culiado, feo, voy a ponerlo a, por qué, por qué, me voy a poner nervioso, mira, ese es el 66 que habló el chino, es el juguete, eh, pasa que me voy a poner nervioso y yo estoy acostumbrado a grabar, entonces voy a seguir corriendo, voy a estar en la peor, por el momento, en la peor circunstancia de la vida, y lo hueonado va a grabar. Entonces, mejor dejo las, eso se ve del mal ahí, me voy, me voy, papi me voy. Ponteche tu madre... Oh! 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 Oh my... ...cat! ¿Qué pasó? ¿Por qué la lluvia? Bueno, según el OVNI... ¡Puéntese tu madre, hijo de la gran maraca! Estoy gritando todas estas puteadas, que acá están todos durmiendo ¡Hijo de la más maraca, po! ¿Ustedes creen que la gran maraca era maraca? ¡Esto es más maraca! ¡Uy, chica madre! ¡Puéntese de la gran chilla de maraca! No, de verdad que si vos estáis así y escucháis esas weas, te recontra mierda, cagáis encima ¡Ay, no! Según esta wea, no hay nada Vamos a morfiar en el navegador de mierda ¡Puéntese de la máscara! ¡La máscara! Chino No sé si grabé por la shuja No importa ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Fanservice, cabros! ¡Fanservice! ¡Híper mega fanservice! Nada pasa Hola, soy el director No, pero ¿por qué sale esto conchotumadre ahí? ¡Uy! ¡Está ahí un lobo dispuesto! ¿Por qué me mandan el amigo de los niños en estos momentos, por lo chico? ¡A la mierda! ¡Hijo de la gran maraga! ¡Hijo de la gran maraga! Se fue. Se fue. Tengo una idea, foto. 32. Pico en el ojo. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando ahora, en este momento? Este es un gran. ¿Por qué no me haré? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡No quería estar ahí! ¡Cuchito madre! ¿Por qué? De todas las formas que podía morir cuando me mataron disparándome, Dios mío. Ya. Quiero ver la máscara. ¿Qué hice, güey? ¿Por qué hacen esa güey? Tengo un profundo respeto a los Night Tales, güey. De verdad. Oh, no. No hay ninguno. No hay ninguno. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Alguien me encontró. Yo pensaba que estaba terminado por un momento ahí. ¿Dónde está? Está ahí vivo aquí. Si lo saco, va a quedar de la mierda. ¿Qué? Gas. ¿Qué? Gas. Amigo. Amigo, no me toques. Yo quiero ver que hay más allá del arco gris. Conche tu madre, hijo de la gran puta. Puta, ya no me dejan tranquilo. No me dejan tranquilo. Que wea. Se descompuso y está corrompido y corrosivo. Y vamos a dejar este SCP increíblemente interesante hasta acá. Dejen todos sus comentarios y las cosas que vamos a hacer en la continuación de este video. Esto va a quedar hasta acá. Esta es la parte 1 de este SCP. Vamos a continuar con la partida y vamos a ver qué va a pasar. Y si puedo sacar el 106 de ahí y irlo a otro lado y volver qué nos dice la máscara. Pero ya sabemos que está la opción de matar al huésped de la máscara y después quitarla. No sé qué va a pasar. O bien liberarlo y ver qué wea hace la máscara. Así que nos estamos viendo en el siguiente SCP. Comparte si te gustó y dale like para que salga en otros lados de YouTube. Chau chau. Suscríbete si no lo has hecho. ¡John! ¡Gracias!